¿Qué es esto? Lo han traído... Está crudo El patrocinador Pequeños manises ¿Sabéis que no es un fruto seco? ¿No? ¿Quieres una semilla? Está buenísimo, da igual lo que sea ¿Quién ha traído esto? Unos gili... Tienen un estudio ¿Corte 3 estudio? Ajá Qué majos, qué buena gente, macho En Valladolid Un poco feos Da igual Muy buena calidad Muy buen precio Personal fantástico Madre mía, pues buenos días, chicos ¿Cómo estáis? Buenos días Sergio Madre mía, eh Está todo el día con el calabobos este Y yo estoy harto ya, eh Tengo como molestias por aquí por el páncreas Será de lo que bebes, cabrón Calla Que vive el médico aquí al lado Luego que te pones malo Ya cuando nos despedimos de nuestros oyentes Me duele la tripa Madre mía Me duele la tripa Toca, toca Chicos, sois dos personas fantásticas, eh Que lo sepáis Tú también eres dos personas fantásticas Y que nunca nadie os diga lo contrario, eh Vamos a comenzar un día más Con este Pues odio Bueno, pues otro día más La verdad que estoy encantado de veros las caras guapas esas Otro día más Otro día más en la oficina Me alegráis los lunes de buena mañana Porque esto lo grabamos de buena mañana, eh Hombre, hombre De madrugón, madrugón Seis y media de la mañana ahora mismo Así es como se levanta un país, eh Tres parados haciendo un podcast ¿De qué vamos a hablar hoy, muchachos? Pues como siempre, unas noticias guapas, guapas ¿Has hecho labor de investigación? Siempre Siempre Da igual Tú has venido a jugar Sí, sí Yo he venido a jugar Fíjate que todavía no sé quién es Ni Risto Mejide Ni También vamos a hablar de un gran músico Como es John Michael Osborne Osi Personaje donde los haya Un tío con muchos temones Sí, este es el hermano mayor de Bertín Del Facha Ah, Bertín del Facha Y le conocemos, ¿no? Una persona maravillosa Allá donde las haya Que apreciamos mucho Al Bertín Y ya sin más dilación Vamos, porque esto se ha abierto ya, chicos Tenemos que ir para allá Vamos, vamos Vamos a ver el esqueleto ¡Opa! Política Internacional Equipe Estatua El noticiero Irrelevante ¡Porque estoy ni por delante! Chicos, vamos con el récord Guinness más perro Un hombre rompe el récord Guinness mundial De lanzamiento de perrito Que cogió la mascota No, hombre, no ¿Qué os creíais? No, no Estamos hablando de perritos calientes Esto es en Estados Unidos Ya sabéis la puta manía que tienen Los estadounidenses De hacer juegos de estos De haber El gilipollas Dilo claro El subnormal El puto payaso El asqueroso El bastardo Eso, yanquis de mierda ¡Hijo de puta! El retarder El delayer Son un poco oligofrénicos Me han jodido Me han jodido la noticia Yo pensaba que era un perrito de verdad No, no, no Puto pacman Pues eso Las competiciones con perritos calientes Son algo habitual en los Estados Unidos Como os estaba diciendo El Joey Chestnut ese El Joey Chestnut Es un fulano que tiene unos carrillos de la hostia Que se casca Me cago en Dios 200 perritos en una hora Tiene los carrillos Digo cifras al azar Un montón Si tiene los carrillos de la hostia A lo mejor hace un Louis Armstrong de esto ¿No? Y luego cuando acaba Y se saca la mitad Bueno, que eso Que hay competiciones de estas famosas En Estados Unidos Como es la Hot Dog Eating Contest El célebre y múltiple campeón Joey Chestnut Es el que decías tú, eh Es uno de los campeones Que ha ganado hasta 15 ocasiones Dicha competición Y bueno Un poco más extraño Es el Rekord Mundial Guinness El Rekord El Rekord El Rekord Aún más ridículo Si cabe Que no trata de solo comer perritos Sino consiste en lanzar la salchicha Desde una gran distancia No sé hablar hoy, chicos O sea, primero se les comen Luego les tiran No, hombre, no Lanzan la salchicha Desde una gran distancia Para capturarla dentro del pan Es una mezcla de Hot Dog Y de Baseball Pero hay dos personas Supongo Uno lanza la salchicha Y el otro lo está esperando Claro, claro, claro Donde la salchicha Es la pelota Y el pan De perrito Es el guante Pues David Rush De Idaho Estados Unidos Acaba de batir Dicho récord Guinness ¿De cuánta distancia Estoy hablando, chicos? Un kilómetro A ver, piensa A ver, Sergio Con la mano Seamos serios Claro O con la polla Que uno lanza la salchicha Y el otro la recoge con el pan ¿Y de qué tamaño la salchicha? Porque si es de una mierda esta Que viene en mente en un paquete Que como una polla fina A ver, pero ¿cómo son las salchichas De los perritos calientes? Depende A ver, venga, Sergio Yo me las meto goblas Gordas como vamos Pero bueno, pero sabemos Que a ti te gustan cosas turbias 15 metros, pesado Estamos hablando De la dimensión De 51 metros Más de media cancha de fútbol Pulverizando el récord anterior Que eran 47 metros y medio Por supuesto Esto es trabajo en equipo Donde David Rush Fue el receptor de la salchicha Pero su amigo Russell Phillips Fue el lanzador Molan Sí Sí, son un equipo Cojonudo Pues sí Sí, seguir así, chicos Sí, seguir así Llegaréis lejos Vais a llegar muy lejos Ya estáis en el libro Guinness de los récords Hasta que lleguen Otro par de gilipollas Yo puedo ¿Tú te imaginas El levantarse por las mañanas David Rush este Y decir Vamos a calentar un poco el brazo Y se tira toda la mañana Tirando salchichas Los vecinos Tienen que estar encantados Mira, cariño Mira, ya estáis Toda vez el subnormal Nah, nah Es un récord de mierda Si se las metiera Por el culo Pues lo entiendo 51 salchichas Por el culo Pues sí, señor Toma Ahí, toma Seguimos Pues hallan un hombre Que llevaba muerto 5 años Lo hallan en su casa Lo hallan Y lo hallan Antonio Torralba De unos 60 años Más o menos Estaba momificado En su casa Se momificó solo Se automomificó Se hizo un esguince Y se empezó a vendar A vendar Se lió Con el papel higiénico Hasta arriba No por respirar Era Halloween Es que mira Rompemos un poco Con lo típico Porque este tío Es de Valladolid De aquí De aquí De aquí Fue encontrado el pasado domingo 27 de noviembre del 2022 A las 2 de la tarde El año pasado Nos da un poco igual A la hora que la encontrasen Porque llevaba 5 años En Palmera O sea que Da un poco igual Cuando unos ocupas Quisieron entrar en la casa Donde este hombre vivía Mira, para que luego Se metan con los ocupas Si no es por ellos Pues se le encuentran Hecho polvo ya Estaba hecho polvo el pobre Aunque serán los forenses Que retiraron poco después El cadáver Los que detallen en la autopsia La causa de la muerte O sea que no se sabe Porque está Palmera Yo creo que le dio un pachús Vivía al solo No tenía familia Y encima En el bloque Donde él vivía Ya no vivía nadie La última familia Qué triste ¿Dónde vivía? En la calle Bailarín Vicente Escudero Cerca de la plaza circular Sí, sí, sé cuál es Ahí he estado De muchas veces Y el tío entró a vivir En esa casa hace 19 años Y no dejó de pagar nunca Ya que lo tenía Por el banco Domiciliado Domiciliado Claro, nunca domiciliéis Vuestros recibos Porque mientras paguéis Al casero le suda la polla Que te muero Claro, efectivamente Bueno, pues John Michael Ochi Ochi Osborne Le tenéis oído a Ochi Sí, mucho Ochi mola un montón Tanto Black Sabbath Como Ochi mola un montón En lo que es Musicalmente hablando Creo que tanto Pablo Como yo Somos bastante fanes Pues sí que es verdad Que el material de Ochi A Black Cambia bastante Yo más de Ochi Que de Black Pues Ochi Nace el 3 de diciembre De 1948 Es un viejún Tiene 74 palos Ya el colega Para quien no lo sepa Ochi es un cantante inglés Que salta a la fama Durante la década De los 70 Como el vocalista De la banda De heavy metal Black Sabbath Oh yeah En este periodo Ya adopta El apodo De el príncipe De las tenieblas Dicen que Black Sabbath Fueron los pioneros De el heavy metal Que fueron unos De los primeros Que mezclaron Con esa oscuridad Con esos riffs Salvajes Eran muy bluseros Al principio Luego vieron que Metiéndole bien De chicha de distorsión A la gente le molaba Y les molaba mucho Las letrillas ahí Oscuras Ahí un poquito Ahí chungalices El guitarrista de Black Sabbath Con él Que se conocían del colegio Creo recordar Tenían antes Una banda de blues Era blues puro y duro Nace y se cría En Birmingham Y se convierte En miembro fundador De Black Sabbath En el 67 Empieza con Black Sabbath Y canta En todos los álbumes Hasta el álbum Never Say Die Del 78 La banda fue muy influyente En el desarrollo De la música heavy metal Como bien sabéis Discos como Paranoid Masters of Reality O Sabbath Bloody Sabbath Paranoid fue de los más De los primeros Los que más Pelotazo pegaron Bombazo Y luego después de eso Ha tenido una exitosa carrera En solitario Con 13 álbumes De estudio Chicos Los primeros 7 Recibieron certificaciones Multiplatino O sea Este tío ha vendido El copón Lo que no está escrito Entre las dos bandas Entre Ozi Y Black Sabbath Más de 100 millones De discos O sea Ojo Barbarie Ojo Sakira Que vamos para allá Ha sido incluido En el salón de la fama De rock and roll En el salón de la fama De la música del Reino Unido Y han hecho Sir O Lord No Espero que no Le han puesto estrella En el paseo de la fama De Hollywood En el paseo de las estrellas De Birmingham Tiene premios de la MTV Del Globe and Icon Award Tiene el premio Ivor Novello La trayectoria De la Academia Británica De compositores y autores O sea Diréis Hostia Este tío es una eminencia ¿Qué problema hay? Que estaba jodido De la puta cabeza Está, está Que se pone como el tenazas Y la lía muparda Claro Ozi nace En el Marston Green Maternity Hospital Acán de Morenao Acán de Morenao Cerca de College Hill Yo me pongo aquí A pronunciar inglés A lo bestia Y eres el que mejor Pronuncia No como él Que era disléxico Pobrecito No te metas Con los disléxicos Que los disléxicos También somos persianas Tiene tres hermanas Jean, Iris y Gillian Y dos hermanos menores Paul y Tony La familia Era familia Obrera británica De la época Pobres De cada de los 50 60 Y vivían en una pequeña Casa de dos habitaciones Y a Ozi Le conocen como Ozi Desde la escuela primaria Donde tuvo que lidiar Con la dislexia Y dice Que sufrió abuso sexual Por parte de los típicos matones Anda Ahora le dicen bullies Aquí los Bullies Los gilipollas Un bully No, no Un hijo de puta Decid las palabras como son Hijo, ¿qué te pasa en el colegio? ¿Te ha molestado alguien? Sí, un hijo de puta Qué bien habla, Sergio Y Osborne afirma Que se ha intentado O que se intentó suicidar Varias veces Durante su adolescencia Tela, eh Yo eso no lo sabía, tío Deja la escuela a los 15 años Y se pone a currar No era muy bueno en la escuela Y le pone a su padre a currar Y hace de todo Obrero Peón Aprendiz de fontanero Fabricante de herramientas Afinador de bocinas En una fábrica de automóviles Y ahí le vino el tono Ahí le vino el tono Ahí ya con sus pedos Con su droguilla No sé qué Pásame el porro Vamos a llevarnos Esto de esta tienda Y le pillan un viaje Y le meten 6 semanas en la cárcel En la prisión de Winston Green Y dice su padre Que no piensa pagar la multa Que espabile Que duerma en frío Su padre decía Que o iba a ser un genio En algo En su vida O iba a acabar En la cárcel o muerto Y ninguna de las dos Al final Bueno, pues en 1967 Geyser Butler El bajista De lo que fue Black Sabbath Forma su primera banda Se llama Rare Breed Como cría rara Raza rara Ahí bien pensado Y mete a Lossi De vocalista De Cantuflo Pero bueno Dura poquito esto Tocan un par de conciertos Y luego dicen Esto no vale para nada Y ellos dos también Se reúnen Se juntan otra vez En Polka Talk Blues Con el guitarrista ya Tommy Yaomi Y el baterista Bill Ward Lo que sería Black Sabbath Al completo Porque Tommy Yaomi Y Bill Ward Venían de Mythology Que habían dicho Ir ojalá mierda La típica banda que dice Lo dejamos Y luego se juntan ellos tres Y te dejan a ti fuera Pues eso lo debieron de hacer Al Bill Ward y al Tommy Y se llamaron Earth Tierra Y le dijeron un día Earth Veníse Earth Earth Veníse a tocar Ay que nos contratan Que nos contratan Venga Subieron todos los bar Tulos tal Y cuando llegaron allí Dijeron ¿Quién sois vosotros? Y dijeron Earth Dijeron No Nosotros hemos contratado a la banda Earth Pero vosotros no sois Earth ¿Quién sois vosotros? Hijo Earth Y resulta que se había dos bandas Mierda no Éramos Earth No Earth Eran dos bandas Que se llamaban iguales Y se equivocaron los que contrataron Llamaron a Oz y a la panda Y querían que tocase otra banda Y a partir de ahí Se cambian el nombre Y se llaman Sky Deciden llamarse Black Sabbath Que se basa en la película Del mismo título Y decide tocar un estilo de música Bluesera Pero muy pesada Mezclada con distorsiones Y sonidos más oscuros Y letras más sombrías Mientras están grabando su primer álbum Butler Se mete ahí a leer cosas de ocultismo Y tal Para escribir las letras Y dice que Un día mientras estaba leyendo Un libro de ocultismo Vio una figura ahí A los pies de la cama Y se cagó vivo Espera ¿De ocultismo? De ocultismo No, no De escultismo De los que escultan Es la dislexia del Ozi Todo se pega Vio una figura ahí A los pies de la cama Y se acojonó vivo Y fueron ahí juntos A escribir ahí La letra de Black Sabbath Que fue ahí su primera canción ¿Cuál era? Black Sabbath ¿Para qué pensar más? Pues los primeros discos Que fueron Black Sabbath y Paranoid Venden bien Y se hacen muy famosetes Muy rápido, ¿no? Venden Muy bien Muy bien Pues ya empiezan a tener muchos fans Pero resulta que los fans No son como ellos piensan Que Ozi cuenta Nunca nos hemos tomado en serio El rollo este de ocultismo De la magia negra Para con la banda, ¿no? O sea, nos parecía que estaba guay Pero no somos satánicos Ni nada, ¿no? Pero había pirados Maquillados de blanco Con capas negras Que se nos acercaban Tras los conciertos Y nos invitaban a misas negras En cementerios Y dice Ozi que les decía Que él no estaba interesado En el espiritismo Que solo le interesaban Las espirituosas El whisky La vodka La ginebra Vamos, que ya Ozi En esta época Se pone hasta las trancas De todo Ya aquí ya Alcohol Cocaína Amfetas Porros Dicen que se metía Dice él ¿Qué coño? Un LSD a diario Un acidillo Hico, hico Pues ya en aquella época Ya son famosetes Ya empiezan a ganar perricas Y Ozi ya está hasta arriba De todo siempre Y hay un viaje Que el nuevo Mercedes De su mujer Telma Aparece rayado Ahí va Y Ozi Que es un rayado Se pone ahí a investigar Y se da cuenta Que son los gatos Entre los de la casa Y los de la calle Se han subido al coche Y lo han rayado Y contrata a Edmund Kemper Sí Una noche Se queda esperando en el garaje Con la escopeta Y se pone a disparar A todos los gatos que puede Imagínate Telma La mujer Ya le empieza a ver mal Y para intentar Que esté un poquito más tranquilo No vaya a palvar O lo que sea Monta un gallinero En el jardín de casa Pues para que cuide a las gallinas Cosa que el Ozi odia Una noche de pedo Nada También se lleva la escopeta Se pone a dispararle Luego le prende fuego A gallinero Y tira una caja de cartuchos Que tiene que venir un vecino ¡Fuegos artificiales! Tiene que venir un vecino A pagarlo Que ya que ni el vecino Ni se asusta En uno de los viajes Viene el curilla a casa Y Telma le da un cacho bizcocho Era de la rama ortodoxa Este es cristianoano Y le da un cacho bizcocho Que había hecho el Ozi Pues hasta las trancas de hachís Se la pilla muy gorda el cura Y le dejan ahí Le llevaban a su casa Le llevaban a su casa Yo pensaba que ya estaban muertos A ver pero que no Debió de estar como una semana El otro dos semanas Pero al borde de la muerte Bueno todo esto Ozi ya tenía dos hijos con Telma En esta época Ozi dice que Ni se acuerda de cómo nacieron sus hijos De hecho en su primer hijo Llevó a Telma Con un pedo de la hostia Al hospital Fue Ozi conduciendo Con Shabbat Y en medio de toda esta vorágine Donde son muy jóvenes Tienen mucha pasta Y hay mucha fiesta Pues graban ocho discos Con sus correspondientes tours Se tiran sin parar Muchos años Como quien dice Disco tour Disco tour Hasta en el 79 Ya grabando el disco Never Say Die Tommy, Butler y Ward Echan a Ozi Le echan por abuso de sustancias Lo que pasa es que Ozi se defiende Y dice Pues aquí nos ponemos todos Como hace cuenca ¿Por qué me echáis a mí? Bueno Tommy y Omi Lo cuentan en entrevistas Que en ese disco Estaban hasta las trancas Que no podían grabar nada No salía nada bien Se tenían que ir Volver Y que no había manera Total Que le dicen Ozi A la puta calle Y le dan 96.000 libras 96.000 libras Hostias Estamos hablando del 79 Sí casi 100.000 Bien pensado Menos 4.000 96.000 libras Y Ozi Que ya era Bastante buen inversor Por la época Pues se va a una inmobiliaria A invertir en pisos Y allí se encuentra En la inmobiliaria Que está currando su camello Y le dice ¿Me pones ningún piso Y 1.600 gramos de fufa? Y se mete Tres meses de farra El hijo puta Sharon Que es la hija De Don Arden Que ya era el manager De Black Sabbath Ve todo lo grande Que es Black Sabbath Y dice El Ozi pa' mí Y envía a su hija A Sharon Pa' ver si le convence Para montar una banda En solitario Y seguir forrándose Con el pobre pringao Que es lo que ocurre Al final La que parece la madre De Miguel Bosé La que luego se convierte En su mujer Total 13 discos Desde 1980 13 giras Pues siguen dando Pa' mucha tela Pues quieren causar Una buena impresión En las discográficas Y en las distribuidoras Y se le lleva A una reunión Con la CBS Y le dan dos palomas A Ozin Y dice Mira cuando Cuando se acabe todo Coge las palomas Y las sueltas Que vuelen Y Ozin Estaba tan hasta las trancas Estaba tan hasta los cojones De estar allí Escuchando a gilipollas Que para que se callaran Ahí un poco Cogió la primera paloma La pegó un jalis Con la cabeza Y la arrancó la cabeza Y salpicó de sangre Y de cacas A la jefa De relaciones públicas De la CBS Y tiró la paloma Ahí encima de la mesa Cogió la otra Y dijo Paz Y la tiró para arriba Pero Ya habían llamado a seguridad Y le cogieron por banda Y le sacaron del cuezo Para afuera Luego le preguntaban En una entrevista ¿A qué sabe una paloma? Y decía A cuantró Y a plumas Dice A cuantró y a plumas A cuantró Bebiendo bebida de viejas Cuantró Licor de naranja También tenía En los dos primeros discos Creo que tenía Un enano personal Un enano Que le ponía los huevos En la cara Tenía A John Allen Edward Que salía en los conciertos Colgado Suspendido ahí Para un efecto dramático Le ahorcaban Y estuvo de gira con Ossie En el Diary of a Madman Y en el Speak of the Devil Pero era un enano Sí, sí, un enano Sale en el álbum En el álbum Creo que sale como Con un tridente En la portada del álbum Y este enano Luego se suicidó En el 99 Con 49 años Sí, debía Iba en tos de la mano Se ponía hasta las trancas También Y yo qué sé Supongo que dijo A ver si creo Bueno, en estas giras De mediados de los 80 Los conciertos eran Un poquito salvajes Ahí, ¿no? Desde que vieron Todos los fans Que el Ossie Le había arrancado La cabeza a la paloma Pues en los conciertos Tiraban trozos de carne Tiraban Tiraban de todo Hasta una cabeza de buey Tiraron Pero hubo un viaje Que tiraron Un murciélago de verdad Y llegó el Ossie Pensando Que es de goma Lo cogió Y le arrancó la cabeza Terminó en el hospital A que le pusieran En el culo Unas vacunas antirrábicas Aunque el chaval Que lo tiró Decía Mark Neill Decía que lo habían encontrado Muerto ya Y Ossie dice que no Que estaba vivo Él lo veía muy vivo Y que lo cazó Que logró cogerlo Y que le arrancó Le arrancó la cabeza En el 89 ya Van al festival De música por la paz En Moscú Soltando palomas Va Ossie Van los Motley Crue Van Bon Jovi Cinderella Scorpions Skirrow Y el cantante de Skirrow Cuenta que había un montón De moteros ahí Esperando al Ossie Que era una superestrella Y que se ponían a llorar Algunos cuando llegó Ossie A saludarles Y a firmar autógrafos Delita, ¿eh? El Ossie Haciendo llorar ahí A las groupies A las groupies En el 89 Intenta dar matarle A su mujer Saron Por buena persona Seguramente Se caía muy bien Debió llegar Saron a casa Y debió decir Ossie Hemos decidido Que debes morir, ¿no? Y se fue directo A estrangularla ahí La otra se libraría Porque Ossie Se puede ser como un abuelo Yo creo que siempre Le faltaba a Ossie Masa muscular, ¿verdad? Era pellejoso Era pellejoso Ossie siempre Queda bien como en pijama Yo Ossie Me lo imagino en pijama Y siempre como que ha quedado bien Yo lo he visto en directo Lo vi en 2007 ¿Iba en pijama? Sí Lleva el chandalín este Con pelotillas Claro Y moviéndose pues eso En el solo de Sack Wild En el escenario a Ossie Supongo que le dieron de cenar Y le cambiaron el pañal Ha hecho de todo Ossie Ha hecho de todo A Ossie La han echado de muchos sitios Ossie Ya la han echado hasta de una ciudad No le dejaban entrar Sí, claro Por una que lió Se puso a mear ahí En el monumento a los caídos Vestido con un vestido de su mujer Ha tirado la tele por la ventana de un hotel Con el Sack Wild Se ha subido al techo de un teleférico Le han detenido por mear en coches de polis Decía Ossie, quédate a dormir en casa Te depilaba las cejas del hijoputa O lo intentaba Le parecía un gracioso eso a Ossie En las giras Después de cepillarse De follarse a todas las grupis Que pudiera El pobre Antes de volver a casa Se ponían los chutes de penicilina Por si acaso En una reunión en Alemania También con otra discográfica Se subió a la mesa Y se puso a desfilar Ahí con las ¿Sabes? Levantando así las piernas Como hacían ahí los nazis ¿Sabes? Y si por eso no les ofendió bastante Le meó la copa de vino A una muchacha Se daba de hostias con músicos de la banda Cuando iba a pedo Se ponía de pedo y les decía ¡Despedido! Se dice, se comenta Que se metió una raya de hormigas Sí Estaban en la gira Estaba con Motley Crue De gira Chalen en una película Eso, ¿no? ¿En película? El asunto es que estaban en una gira Y estaban todos hasta los cojones Y estaban a ver Quién hacía la locura más gorda Por estar mamados Entonces que pararon en la autovía Que uno se puso en mitad de la autovía No sé qué Y cogió así y dijo ¿Qué queréis? Lo más loco del mundo Vio desfilando así unas hormiguitas Dijo, esta raya para mí Y a la muchaca Esa es Y luego le dio de chupar los meados Al nekecic, ¿no? Sí Se pusieron todos a mear ahí Y él llegó y se puso a chupar Ahí los meados que habían meados En la carretera Un viaje llegó su mujer a casa Y se le encuentra abajo del piano Fíjate lo grande que será su casa Para tener un pianocola Sin saber tocar el piano Tócate los cojones Y se le encuentra abajo del piano Con una pistola de una mano Y un cuchillo en la otra Y le dice Estoy aquí a ver si arreglo la fregadera Se ha metido en muchos embolaos, Oci Y se ha metido de todo Son muchas décadas No ha parado el cabrón Si lo raro es que siga vivo Es que han sido 30 añitos Joder Muy intensos Y luego también con su música Con las letras También ha tenido problemas, ¿no? Porque, bueno Muchos grupos religiosos Ya sabéis, en la época Acusaban Osborne de ser una influencia negativa Por ser satánicos Bueno, ahora lo hacen diciendo que son terroristas, ¿no? Como con sociedad alcohólica ¿Sabes? Si te quieren joder, te joden Y Oci dice que de satánico, ¿qué? Que sus hijos van a colegio curas Y que él es miembro de la iglesia de Inglaterra Y que reza todos los días Antes de un bolo Que reza antes de salir al escenario Dice Porque no se me acabe la cocaína, por favor Que no me quise sin cocaína Pero el tío sigue dándole duro Él dice que desde 2013 está limpio ¿2013? O sea, no que... 13 años después del 2000 Que es que... Claro 43 años dándole que te pego Y eso, bueno, pues han sido unos años un poquito turbios Digamos que prácticamente 40 años De ponerse hasta las trancas De problemas De movidas De tensiones De denuncias Y lo bien que nos lo hemos pasado al resto A partir de los 2000, 2000 y pico Y se relaja un poquito el asunto Cuando empieza a salir en Land TV Con el reality y los Osborns Pues aquí ya lo estaba intentando O sea, aquí más o menos está 40, 45 pastillas al día Tela, ¿eh? Recetadas En 2005 le detectan parking Le meten dos coches a través No, pero el parking Que es una enfermedad genética Puede desembocar en Parkinson Y ya le empiezan a medicar Desde ese mismo año, ¿no? Él ya ha anunciado que parece De Parkinson O sea, el hijo del aparcamiento, ¿no? En esos estudios genéticos Que le han hecho y todo para todo esto ¿Sabéis de quién desciende, eh? ¿Oh, sí? Sí Es que va todo unido, macho Del zárnicolás segundo Vamos, venga Que sí Que sí, que sí, que sí ¿En serio? Sí, sí Tiene un esperma Sí, sí, en serio Tiene un gen del zárnicolás segundo, macho O sea, estamos todos ahí Y eso, el tío Vuelve a estar de gira Chicos, queridos oyentes El día 10 de mayo Viene para Madrid Para el WeThink Se sigue llenando Yo me creo que en lo más profundo Él se haya enterado De la mitad de las cosas Que realmente ha hecho O sea, no se acuerda Ni se acuerda Está de resaca todavía Uno, ni se acuerda Dos, seguro que no era ni consciente Que no le llega Pues no le debe de enviar un día Un mensaje Al Jimmy Page Preguntando ¿Dónde está mi gato? O al Robert Plant A uno de los dos Y el otro ¿Eh? Ozzy No sabe ni lo que hace Sí, sí Pues maravilloso Ozzy Osbourne Como siempre Cojonudo Desde aquí, desde Osodio Ozzy Te queremos decir que Que sí, que molas Molas un montón Bueno, como bien sabéis Estamos preparando Queridos oyentes Una nueva sección Los consejos de la abuela Pero va a llegar Va a llegar Va a llegar Además, el chaval este nuevo El guionista nuevo que ha entrado Yo creo que le va a pegar Un empujón importante A ver si es verdad Todavía no tenemos nada Pero si era un mono Pero bueno Los monos dan empujones Vaya, si empujan No tenemos nada Para mostrar Así como La sección completa Pero tenemos un pequeño Sneak peek Que pasamos a mostraros Para vuestro deleito Papi, papi Tengo miedo Está muy oscuro Tranquilo, hijo Silencio O nos encontrará Yo no he sido, papi Yo no he sido Te juro que yo no me he dejado La pasta de dientes abierta Tranquilo, hijo mío Tranquilo Ya da igual En una época Paco, Paco Prepara el quirófano Vamos de camino Un varón al que se le han Desprendido los genitales Oh, Dios mío ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha vuelto la lepra? El sujeto vio en TikTok Que si se ponía una goma En la base del pizarril Le aguantaría más la erección Pero se olvidó quitársela ¡Qué ignorancia! Pobre chaval ¿Qué chaval? 49 años Anda y que le den por culo Coño, copo Donde los débiles Apenas sobrevive A ver este tutorial Para depilarme con una cerilla Dicen que no duele Que llevo ya seis meses Con unas pelambreras Y esto no puede ser Primero prendemos la cerilla La cer... Le agregamos lentamente Y a la pierna con cuidado ¡Aaah! ¡Socorro! Rodeados de traición Sangre Y horror Cielo, cielo Cariño Ven, ven, ven Con cuidado Mira, mira, mira Míralo, míralo Que mire el qué, cariño ¿Qué pasa? Me estás asustando Mira la olla Ahí está, mírala No hierve, no hierve He puesto el cocido hace una hora Y mírala Toca, toca Sigue fría No se calienta Está endemoniada la olla Pero, ¿cómo va a calentar, eh? Si no has encendido la vitrocerámica, eh? Si no has encendido, eh Yo sí que estoy endemoniada ¡Me tienes endemoniada! ¡Me cago en la hostia puta! Una mujer Escucha, alma de mis entrecelas Tú siempre que termines de cepillarte los dientes Tienes que tapar la pasta de dientes Que si no se reseca Y la tenemos que tirar ¡Reseca ya no vale! Y no estamos pa' tirar ni regalar Se erigen la untananza ¡Ay, corazón! La que estás preparado Pa' depilarse Ya te lo he explicado un montón de veces Una mejina acera Con mucho cuidado Y despacisco Y a luego Pote madurna bien de nivea Y te quedan unas piernas fenomenales Dispuesta a cambiar Cosita mía Ahora es que así Cosa muy rara Mucha guardia visión a internet En mi época No andábamos con tantos jaleos Pa' mantener relaciones sexuales Se apagaba la luz Y si acaso rezamos a un padre nuestro El cauce De la historia Pa' cocido tu etano cadena Morcillo de un punto de jamón Hijo mío Pero enciende la vitra cerámica Los consejos de tu abuela En exclusiva En Oso Tío Jodo la abuela, eh Qué barbaridad Joder con la abuela Qué maravilla La abuela es una fenómena Un problema Una solución Un problema Una solución Dos problemas Dos soluciones La hostia La re hostia Enamorados de la abuela La semana que viene está esto Sí, tú crees Por mis cojones que tienen que estar Venga, va La semana que viene está Hablamos 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 Ya veremos a ver Que sí, venga Que sí Estamos gozando La interview La entrevista Ya sabes, la entrevista, boludo La inter Inter La entrevista El personaje este Pero tú Entrevista y vista ¿Cómo se dice? En portugués Que ha llegado la entrevista La entrevista Eso es gallego, copón Buen día, la entrevista, vista Carlos Cabello Rey Le tenemos aquí En estos momentos Hola, buenas tardes Estoy muy agradecido Que me ha estado A poco nada más Os lo digo Lo escucho siempre Me encanta Me encanta Hombre, no esperábamos menos Esperábamos menos Me se corta la voz Me se corta la voz un poquito Está bien El micrófono El micrófono El micrófono Eres más conocido Por otro pseudónimo Que es Carlos Getú Sí, bueno Sí ¿De dónde eres? Bueno, sí Bueno, yo nací en Sevilla En dos hermanas Ahí monté mi consulta Y estudié todas las carreras que tengo ¿Tienes hermanos? Porque, o sea Tenemos entendido que eres siete mesino Sí, bueno Sí Pero esto aquí viene Porque tienes un mellizo Que se llama igual que tú ¿O qué es? ¿Cómo se va a llamar igual que él? A ver, cálmate Pregúntame lo que quieras Yo te lo digo, de verdad Venga, ¿cuántos años tienes? ¡Chu, chu! Acabo de entrar en trance Por favor, silencio No es rierse No es rierse Ya está Ya se me ha pasado, perdón Carlos Jesús Me ha dado la pretón ¿Cuántos años tienes? Bueno, pues depende En Pitagorín tengo 26 Y luego En la nave de Ganímedes En la nave de Ganímedes Tengo 38 Y aquí soy vieje Aquí ya soy más viejo 77 Bueno, y dices Que te divides Normalmente en dos personas Distintas ¿Quién son esas dos personas? Bueno, Carlos Jesús Soy yo Y luego está Micaé Es el que viene de Ganímedes Es el que te está confundiendo Somos tres Carlos Jesús Cristófe Y Micaé El hijo de eso Cristófe Y Carlos Jesús Había uno que arreglaba las máquinas Estuve unos años Antes de dedicarme a esto Pues estuve Reparando máquinas Traga perra En dos hermanas En Sevilla No os ríais Lo pasé, mamá Pasé mucha hambre Se pagaba fatal Y ahí fue ella cuando dije yo Cristófe Nos tenemos que dedicar a otra cosa Y Micaé Que no Carlos Jesús Date quieto A ver quién eres Claro, pero Llegó un momento O sea, tú entraste en la SEAT A trabajar Que fue donde tuviste un pequeño accidente Sí, ahí me caí Me caí Me hice un leguince En la fábrica SEAT de Barcelona Recibí una descarga eléctrica De 48 kilovatios Que le llevo a la muerte Y un amigo me dijo Vuelve Y dije Pero me vais a pagar más Y aún no estoy ahora Entonces En ese momento Fue cuando me di cuenta Que no era mi hora Porque me lo habían dicho Si no, no me hubiera dado cuenta Que tenemos unas cosas Claro Pero tu gran revelación Realmente, ¿cuándo fue? Bueno En la calle Provenza En 1980 No sé si os acordáis de esa calle Porque yo soy de Sevilla De dos hermanas Delante de una churrería Me dio el tufillo Y dije Coño, me voy a comprar una docena 300 pesetas me costó Y ahora están a 4 euros Las docenas ¿Profesas alguna religión? Yo profeso muchas religiones Yo, de hecho, soy El invento de la religión ¿Algo ortodoxo eres? Sí Catódico Soy un rayo Ortodoxo Bueno, como bien sabéis Yo soy el hijo de Llave Llave tú ¿Qué cosa tienes? Es una de tus frases más míticas Y yo soy hijo de Llave Y bueno Llave me tuvo cuando tenía 16 años La verdad Mi madre tenía 14 Y nos echaron del pueblo Parece un cuento De los hermanos grimes Una duda que yo siempre he tenido Sobre tu persona ¿Te has casado? Y sí Me tuve que casar Porque me quedé embarazado Muy joven Y me obligaron mis padres Y me fue muy malamente Me fue muy malamente Me tuve que refugiar la bebida Y cuando ya pues Se acabó toda la bebida Pues me refugié en la Biblia ¿Qué se cuentan por Raticulín? Bueno, pues la verdad Que está hace poquito ahí en Raticulín Porque tengo un piso alquilado Y se ha roto El El grifo El frigorífico El frigorífico El frigorífico Y me ha llamado Y me dice Que no me paga Siguiente mensualidad El federico El frigorífico El frigorífico Escucha Me ha hecho una pregunta Deja hablar a la entrevista Por favor Entonces está Que me pasamos ahí por Raticulín Y según llegó No estaba en casa Me ha llamado al seguro Me ha dicho Que para Raticulín No van a ir Voy a comprar una bolsa de hielo Y bueno Me he venido para acá Me he venido para acá Porque me había dejado Una lavadora puesta Pero bueno Ya cuando eso Ya vaya a Raticulín Voy bastante a menudo A Raticulín La verdad Porque tengo ahí muchas cosas Mucha plancha Mucha plancha que hacer Mucha plancha Pero bueno ¿Cuál es la pregunta? ¿Y qué informaciones Te ha dado Visitar esos mundos? O sea ¿Qué has sacado en claro De visitar todos esos mundos? Tenemos entendido Que conoces a un tal Conoces a un tal Cristo 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 es extraterrestre El hijo del Padre Eterno Y la iglesia Yo cuando me di cuenta de esto Pues me di cuenta ya De que la iglesia Se había vuelto muy perversa Antes no era así Antes respetaban a los niños No les violaban Bueno Llámalo como quieras Tocan bien Yo Ellos dicen que es consensuado ¿Qué frases tuyas Se han hecho célebres? Cuéntanos un poco Sobre ese tipo de frases Bueno La más célebre que tengo yo Es El trailer este que está para allá Luego Bendito seas todo El nombre de llaves Y van a venir 13 millones de llaves De alguna confederación Intergaláctica De Ganymedes De Constitución Orión De Reticulín De Arfa De Beta y de Gamma Omega No me gusta Omega Me queda la piel muy seca Yo soy más de Beta y Gamma Y eso Y la más favorita mía La Fiu Fiu Y ahí cuando me posee El espíritu de Cristofe Y bueno Y cuando me hago una paja Es como que me lo hace otro Impresionante Como cuando te sientas Encima de la mano Pues yo cuando me he coberto En Cristofe Es igual Bueno Carlos Tenemos entendido Que puedes arreglar ordenadores Con el microchip Que tienes instalado en la cabeza Cuéntanos un poco más Sobre esa habilidad Con eso arreglaste el frigo Federico No bueno Es una verdad Que son leyendas urbanas Estáis mal informado Yo con el microchip ese Pues no Pues puedo cambiar Los canales de la tele Y también puedo por ejemplo Es decir Llama a reticuling Por favor Y sin coger el móvil Con el microchip Se conecta directamente El microchip Al reloj El reloj al móvil El bluetooth El móvil Sí Sí Más o menos Sí Eso Sí Me he equivocado Sí Por bluetooth Pero vamos No puedo arreglar yo Vale O sea el microchip Que tengo es para otra cosa Vale disculpa O sea Es que lo que tú dices Que era muy caro No me llegaba Bueno pues nada La gran incógnita Que tenemos hoy Aquí en esta entrevista Y por lo que te hemos llamado Y para que vinieses A contarnos Es porque Para saber cómo te sientes Después de que la NASA Por fin Haya captado una señal De radio De Ganímedes Bueno pues no me sorprende Yo ya lo había notado Hace muchos años Y yo de hecho Es que vi bastantes Correos electrónicos A la NASA De Ganímedes Me están llegando aquí Muchas sondas Interplanetarias Y se rían de mí La NASA Y ahora tuve que decir Al final les terminé llamando Porque los correos Como que me contestaban Que era un cachondeo Pero sí que es cierto Que las naves de Júpiter Las 13.000 millones de naves Aún no han llegado Son 13 millones Te estás calentando 13.000 millones Yo no he dicho nunca Sácame un papel Donde yo he dicho 13.000 millones De naves de Ganímedes He dicho 13 millones 13 millones De naves de Ganímedes Y estas preguntas Ya me las habéis dicho Varias veces No te enfades No estoy enfadado Estoy un poquito Pero 13.000 no Por favor ¿Qué me habías preguntado? 13 millones ¿Dónde están? Con el cachondeito ¿Dónde están? Orbital no? ¿Dónde van a estar? ¿Tú la ves aquí aparcada? ¿Tú dónde eres? Aquí no tenéis sitio Para 13 millones Pues tendrán que estar rotando En el momento que ellos vean Cuando yo les llame Vendrán 13 millones De naves de Ganímedes A ocupar el planeta Y el ser humano Será destruido Increíble Increíble Muy bien Muchas gracias Carlos Jesús ¡Bravo! Muchas gracias por traerme Muchas gracias Muchas gracias a ti Noticias asquerrosas Cero drama chicos Lucha de principitos O principios El príncipe Harry No Harry ¿Y eso? Ha sido magia No nada Que me tengo que tomar la pastilla La que me manda el médico El príncipe Harry Harry Relata la pelea con su hermano Sobre Meghan Markle Meghan Markle Como el renón Estás hablando de la familia real inglesa Total que el Guillermo este La llamó desagradable ¿A quién? Pues será a su hermano O a su hermana O a su... No sé Pero lee ¿Quién es Meghan? El duque de Sussex Sussex Susana Podemos decir sexo hasta ahora Sexo, eso El duque de Sexos Revela uno de los paisajes Que incluirá en sus memorias Un libro que según los medios británicos De los paisajes Vitránicos A pasajes Que este tío del Harry va No, ya la ha sacado La ha sacado el día 10 Te digo yo Es que está todo preparado Esto lo han hecho para vender Yo ya lo tengo ¿Te lo has comprado? Sí El 10 de enero se publicó la autobiografía Del príncipe Harry Un libro en el que a sus 38 años O 49 Escribe cómo ha sido su vida Desde el entierro de su madre Diana de Gales La que se estrelló O se estrellaron O la estrellaron O lo que pasó Hasta su separación de la casa real británica Que se ha separado Cago en Dios que se ha separado Serán hijos de puta Que se han separado Bueno, y se han tenido que ir los pobrecicos a Estados Unidos Porque muy mal con la familia se llevan Total que The Guardian El Guardian Ha publicado en exclusiva los detalles de un pasaje De la autobiografía En la que narra un violento episodio vivido con su hermano Guillermo ¿Y qué ha dicho en el pasaje? Porque me tienes en ascuas El peor parado Según la... No sé lo que ha dicho El peor parado es el de larga duración Deja de chupar de esta El episodio en sí narra La pelea entre ambos hermanos Sobre Meghan Markle A la que hizo referencia En la segunda parte del documental de Netflix Y que puso el final De la relación entre el príncipe de Gales Y el duque de Sussex Al describir el episodio violento sucedido en la casa de Londres En el 2019 El príncipe Harry asegura que Guillermo Llamó a Meghan Markle Difícil, grosera y desagradable Es que qué educados son los ingleses Difícil Ay, es que es difícil La discusión se habría calentado por minutos Hasta llegar a las manos ¿A las manos? A las hands Llegar al príncipe hands Los hermanos se pelean Guillermo me agarró por el cuello Me rompió el collar Y me tiró al suelo De un puñetazo Caí de espaldas Sobre el plato de comida del perro Y se matan Que se rompió en pedazos Y se me clavaron en la espalda Ay, pobrecito Ay Qué pena, eh Ojo Y eso lo cuenta en el Netflix Y en el libro Que me ha pegado Me ha pegado mi tato Porque no somos tu madre Vete a tomar por culo Y nos poñas Bueno, pues Hasta aquí hemos llegado, muchachos Juego de match Juego de match ¿Qué te pasa, Javi? Mira, toca, toca A ver Cómo tiene la tripa Madre mía, pero esto qué es Esto está duro como Hostia Está cascay, cascay Estás mazorcas, eh Sí, sí ¿Eso por qué? Porque tengo los pelos como scorpions Muy bien, es que a mí me lo he pasado, macho Lo habéis pasado Me duele la tripa de reírme Me duele la tripa Me duele la tripa de reírme ¿Qué dices, por favor? Me duele la tripa de reírme Javi ¿Qué? ¿Qué te parece lo que ha dicho Pablo? ¿Te ha gustado lo que ha dicho Pablo? ¿Qué ha dicho Pablo? El programa, lo que ha dicho en el programa Pues como siempre Pablo Fantabuloso y espectacular Claro, pues si lo escribes tú, cabrón Que no te va a gustar Pablo, ¿qué te parece lo que se ha contado aquí en Javi hoy? Bien, hombre Bien, bien Bueno, lo hemos pasado bien Lo hemos pasado muy bien Y vaya tela con el Ossi Muy bien, muy rico Muchas gracias Un día hay que llamarle para hacerle una entrevista al Ossi, ¿o qué? Pues sí ¿Se lo decimos al mono ese que tenemos de...? Guionista ¿De guionista? Podemos intentarlo, sí Es un tío ocupado, eh Podemos ser un poco cabrones Y enviarle una entrevista escrita para que la conteste A ver quién lo lee, hasta luego Oye Habrá que irse de aquí, ¿no? Todo el día aquí asqueados, aquí delante de la pantalla esta Hoy sí tengo ganas de irme Hoy sí tengo ganas de irme Pero seguirnos en redes y en... Sí, sí Plataforma Plataforma Yiquitao Sí, si queréis enviarnos un correo, chicos Osodio.oficial Arroba Gmail.com Por cierto ¿Qué vamos a hablar en la próxima semana? No, la siguiente Pues creo... No estoy seguro Pero a lo mejor hablamos de Joseph Mengele ¡Oh! El angel de la muerte Muy atractivo, sí Pelazo, ¿eh? Sí, eh Ojo Vamos a dejaros con un pequeño resumen musical Queridos oyentes Es apto para todos los públicos Mayores de 18 Mayores de 18 Pues venga Adiós Adiós Chao Vas de príncipe Tieneblas de lección y del mal Y eres un triste viejo Al que cambian el pañal Al principio cambiabas Que ni fuese la cocina Y cambiaste esos mismos Por los de priva Te ponías topicueto De alcohol y estufa Y ya no te acuerdas Ni pa' que Sirvi una estufa Tus colegas de Blasabas Te mandaron al peo Aunque ellos se ponían igualmente bien ciegos Pero tú te los comiste Aunque solo arrimarte a buena gente supiste Menudo unos híos gón El príncipe renieblas El hijo del parking Del mal eres el king Con cara de zurullo Y cuerpo de Razaburger Kings Ahí va el híos gón Mira qué cuerpo opera Ya no das miedo Salvo cuando robas panderetas Aunque estés pellejo Solo sigues mirando bien buenas Pero aquí no acabas todo Tú lo curaste y girón famoso Me ando monumentos Arrancando a mordicos cabezas Chupando los orinos Y en mi fondo te insectas Tirabas la tele por la ventana del hotel Te has subido al techo de un teleférico también Me abas en los coches de los polis Y en copas ajenas Echabas un poquito de pies Una vida llena de chitazos De estesos De meteduras De pata y enanos payaso De tu mujer mejor no hablamos Aunque da pa' ello Menudo cuajo Tien que tener Para aguantarte cabrón Menudo unos híos gón El príncipe renieblas El hijo del parking Del mal eres el king Con cara de zurullo Y cuerpo de agasar pizza gás Ahí va el híos gón Mira qué cuerpo opera Ya no das miedo Salvo cuando robas banderetas Aunque estés pellejoso Las sigues brillando bien buenas Niño, deja de fumar porros Y escucha Poshod 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 Gracias.